Estas son las historias de la madrugada. El incendio de un tractocamión se registró en el kilómetro 133 de la autopista Pueblo Orizaba, a la altura de la colonia La Cuchilla, Guadalupe, Yonacatepec. Personal del heroico Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones de emergencia acudieron al carril con dirección a la capital del estado y confirmaron que la cabina de un trailer ardía en llamas tras sufrir un pequeño incidente carretero. De inmediato, con agua a presión, comenzaron las labores para controlar y sofocar el fuego que consumió en su totalidad la cabeza del tractocamión. Elementos de la Policía Federal acudieron para cordonar la zona y evitar el paso de automotores, mientras los traga humos llevaban a cabo las acciones de auxilio. Panamédicos de diversas corporaciones de emergencia llegaron para atender la situación. y dar la atención prehospitalaria a los probables lesionados. Afortunadamente, no los hubo. Una vez que el fuego fue extinto, los bomberos realizaron labores para evitar una reignición. Ya sin peligro alguno, la unidad fue enganchada por una grúa y llevada a las instalaciones de la Policía Federal para los trámites legales correspondientes. La Fiscalía General del Estado investiga dos hechos violentos en los que perdió la vida una menor de tan solo 11 años en Tulcingo del Valle. Con base en las primeras investigaciones, la madre de Ameli fue a un baile con su pareja sentimental el pasado 13 de enero y al regresar al día siguiente a su domicilio descubrió a su hija ya muerta en su habitación. Durante las indagatorias, la necropsia arrojó que la menor fue víctima de agresión sexual y falleció por estrangulación. Para esclarecer estos hechos, la Fiscalía General del Estado ha tomado las declaraciones ministeriales de la madre de la menor de su novio y del hermano de Ameli, quien señaló haber salido a trabajar a las 4 de la mañana del domingo. Las investigaciones avanzan para aclarar este hecho. El robo de una camioneta se presentó en pleno centro histórico. Se trata de una unidad tipo pick-up color dorada con placas de circulación RH 68832 de Nuevo León, la cual fue robada cuando estaba estacionada en la 2 Sur y la 11 Oriente. El propietario se encontraba en un edificio de ese lugar y cuando salió descubrió que el vehículo ya no se hallaba, por lo que dio aviso a las autoridades sin que éstas pudieran hacer algo por hallar la camioneta de forma inmediata. Por ello tuvo que acudir al Ministerio Público para interponer la querella correspondiente. Una alcantarilla dañada en carretera Valsequillo y la prolongación de la 24 Sur pone en riesgo a los vehículos que pudieran caer en ella. Y es que la rejilla de este drenaje está rota, por lo que ha dejado un hoyanco en el cual bien puede caber una llanta de cualquier unidad. Los daños que ha ocasionado ya a múltiples automotores ha obligado a los vecinos del lugar a señalarla colocándole objetos diversos para hacerla visible a los automovilistas. Cabe destacar que esta coladera se hace más riesgosa debido a que es el mismo punto donde se llevan a cabo obras para la colocación de un paradero de ruta, por lo que los conductores han dejado paulatinamente a dejar de ocupar lo que será el carrer confinado y se orillan a su extrema derecha, acercándose demasiado a esta alcantarilla dañada. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa. Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.